Ya no se disimular, llamo y no te puedo hablar, tu recuerdo no se va, no se va Vamos, vamos a bailar, que es la planta que no es nada La familia muy caliente La familia muy caliente Vamos, vamos a bailar, que es la planta que no es nada La familia muy caliente, yo la seguiré bailando Las enfermas van llorando, el brazo me va pingando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el sandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que es la planta que no es nada Vamos, vamos a bailar, que es la planta que no es nada La familia muy caliente, yo la seguiré bailando Las enfermas van llorando, el brazo me va pingando Todo el mundo va gritando, que bueno que está el sandango Que bueno que está el sandango Todo el mundo va gritando Vamos, vamos a bailar, que es la planta que es el sandango Hay un chiquito, una chiquita que no es nada Que bueno que está el sandango La familia muy caliente, yo la seguiré bailando Vamos, vamos a bailar, que es la planta que es el sandango El brazo me va pingando El brazo me va pingando Todo el mundo va gritando Vamos, vamos, vamos a bailar, que es la planta que es el sandango Hay un chiquito, una chiquita que no es nada Que bueno que está bailando